Esta es la hidrolavadora de agua fría PWC55 Es una hidrolavadora sumamente potente Esta es de corriente trifásica a 220 volts No se puede conectar a tu casa Necesita que sea un adaptador trifásico Esta hidrolavadora tiene una presión de 3046 psi Y maneja mil litros por hora Un caudal de mil litros por hora O sea, esto es un demonial Cuando tú agarras la lanza y avientas el agua Con toda la presión y todo el caudal Te empuja, o sea, sientes la potencia Esta máquina maneja una bomba Una bomba de cigüeñal Este tipo de bombas Es una bomba de cigüeñal con pistones cerámicos Y de latón la bomba Este tipo de bombas son de lo más rudo que hay Es un paroso muy pesado Estas bombas te pueden trabajar hasta 8 horas continuas Como ya he comentado antes Una bomba de una máquina comercial Una máquina doméstica pues en través de plástico No se recomienda manejar más de 10 a 15 a 30 minutos Continuos Y después se tienen que dejar reposar Estas hasta 8 horas Este es de uso muy rudo ¿Para qué sirven estas máquinas? Pues para limpiar camiones, tractores Este, maquinaria pesada En el área de construcción Edificios, cisternas Este, o sea, uso muy rudo Lavar pisos en áreas amplias Que requieran que se utilice agua a presión También estas te sirven Esta no maneja agua caliente Es solo agua fría Aparte, bueno Este tipo de máquinas Tiene un regulador De presión Y caudal Aquí Aquí se le regula Desde 0 hasta 3000 PSI 3046 PSI Para que lo utilices Según lo que la Para que la configures Según el uso que le vayas a dar A lo mejor vas a lavar un carro Y no necesitas tanta presión Ni tanto flujo de agua Pero ya si vas a lavar un camión Un tractor Un trailer Pues Si Si se necesita Una planta Una planta de producción Este Que se genere mucha suciedad Mucha tierra Mucho lodo Hombre Con una de estas Cuando se van Este A los Razers A los A los Offroad Con una de estas lampas Facilísimo Todo el lodo Que se pone Este tipo de De manguera Pues es apta Para esas presiones Que manejan Entonces este Igual Dice muy rudo Aquí tiene para poner Accesorios Igual Si queremos Boquillas de diferentes Ángulos Tiene para intercambiarse Aquí las podemos guardar Aquí Hay un accesorio extra Que es aquí Se le pone para Para enrollar la manguera Se pone aquí Este Por ahí lo pueden encontrar En internet Las imágenes Si les interesa Pues se puede agregar Pues un accesorio extra La lanza Pues aquí está Es de doble Son dos partes De la abanica El abanico Que maneja de línea Normalmente son a 30 grados De apertura Esta máquina Pues no es ligera Pesa 62 kilos Más o menos Entonces Especialita Mira Aquí tiene su Su medidor de presión Para que veamos A cuánto estamos En PCI Y en bares Libras por pulgada Cuadrada Y bares Trae Bueno la máquina Ya trae el conector rápido Para la manguera Obviamente Es Un conector Para un flujo Amplio De hasta 3 Normalmente Las mangueras Que manejan Esos flujos Pues mínimos Son de 3 3 cuartos De 3 cuartos Aquí está Para prender y apagar la máquina Muy sencillo Aquí para meter Unos accesorios Hay otro adaptador Que trae Viene en la caja Pero aquí no lo trae instalado todavía Es un pequeño plástico Que se conecta aquí atrás Estos 3 Y es como una canastita Donde también puedes poner Más accesorios Y trae para soportar La lanza aquí Si no la quieres traer aquí Aunque realmente Esto está Súper cómodo Muy muy cómodo Porque Si se fijan La lanza aquí No se resbala Porque Trae este sistema Muy sencillo Pero Pero muy práctico Aquí se libera Presionamos Y entra la lanza Y queda atorada No se mueve Aquí ya Mira Está muy práctico Casi todas las máquinas Y PC Este Grandes La traen Traen ese Ese accesorio Ese de Sistemita Está bueno Es de dos llantas Llantas gruesas Este Para todo terreno Bueno No todo terreno Pero Para transporte En terrenos Este Que tengan más Que sean un poquito rugosos Que no sean lisos En terrenos de uso rudo Tierra Este Algunos empedrados En concreto Que no sea pulido Ahí podemos transportarla Son dos llantas solamente Se inclina Mira Está con una mano A pesar de que es pesada Hasta con una mano La puedo mover Aquí me la voy Llevando Es extremadamente Practica esta máquina Y pues De uso muy muy rudo Es una de las No es la más potente Pero si de las máquinas Es una de las más fuertes Y que Pues sus usos son muy variados Ahora si que Para casi todas las industrias Que requieran Lavar a presión Les puede servir ¿Por qué? Porque Tiene para regular Presiones bajas O hasta presiones altas Con autos Altos flujos Hay que recordar Que una cosa es la presión Pero no es lo más importante También el flujo Influye mucho De nada No sirve tener 1000 PSI Y un flujo de 200 litros por hora Muy poco Eso es este Pues no No es práctico Para lavar Entonces influye Que tengas una buena presión Y un buen flujo de agua Por hora Y lo más importante Es Que estés consciente El tipo de bomba Que vas a utilizar Hay bombas Este Como esta Que son de cigüeñal Bombas Axiales Son de plato Y Y algunas son de latón Otras de plástico Otras de acero inoxidable O sea varían Lo mejor Lo mejor Lo mejor Más rudo Más rendidor Que te dura más Que puedes trabajar Por más tiempo Es este tipo de bombas Latón Pistones cerámicos Y bomba de cigüeñal Son tres pistones cerámicos Los que empuja el agua Y la bomba Pues está activada Por un motor eléctrico El motor eléctrico Es lo que hace girar Los pistones Estará por ahí adentro Tendríamos que desarmar La carcasa Para que se viera Pero así es Aquí trae su soporte Para Que se cumple la máquina Las entradas son M22 De ambos lados Esta es la entrada De la manguera Las conexiones Y aquí está La otra A la pistola La pistola Trae Su Ratillo Para que no se accione Sola Una pistola modelo G600 G6000 Perdón Resiste hasta 5000 Pc y este tipo De pistola Es muy rula Y bueno Pues esta es la máquina Power Washer C55 De IPC Un equipazo Tres Un equipazo De IPC 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 Gracias.